Si cada cual no perdona a su hermano, tampoco el Padre os perdonará. Cuando rezamos al Padre nuestro todos los días decimos, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué difícil es pedir a otros lo que yo no quiero dar. Si yo tengo pan y me piden pan y no lo doy, y otro día que yo no lo tengo se lo voy a pedir a otros, dirán, oye, si no se lo quisiste dar, ¿por qué me lo pides? ¿Con qué autoridad? Y por tanto, si a mí alguien me ha ofendido y sé que le tengo que dar mi perdón, no puedo negárselo. Porque yo también algún día ante Dios tendría que decir, Señor, yo también me he equivocado. Yo he cometido burradas, a lo mejor de otro orden, de otro tipo, pero las ha hecho. Y vengo a pedirte perdón. ¿Hay de la persona que en el momento de la muerte no sea consciente que necesita la misericordia de Dios? ¿Hay de la persona que en el momento de la muerte se crea, no, que mi vida ha sido todo fantástico, que yo he sido buenísimo, que tengo muchos méritos, porque yo he hecho esto y lo otro? Es decir, eso es un horror. Ante Dios, los méritos no sirven, porque si algo bueno hemos tenido es que lo ha hecho él. Ante Dios, lo único que sirve es decirle, Señor, confío en tu misericordia, confío en que me amas en mis debilidades, confío que me perdonas porque te pido sinceramente perdón. Cuando el ladrón arrepentido reprochaba al otro ladrón que estaba crucificado junto a Jesús, ¿Sabéis que junto a Jesús crucificaron a dos malhechores? El buen ladrón le decía al mal ladrón, lo nuestro es justo, hemos pecado y estamos recibiendo el pago de lo que hemos hecho, en cambio este no ha faltado en nada. Y pues decía Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero le podía decir Jesús, acuérdate de mí o ten piedad de mí, porque yo he cometido delitos. Y Jesús le dice, te lo prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, no somos impecables. No nos vamos a presentar ante Dios nunca diciendo, Señor, qué bien, al final me he muerto siendo una buena persona, maravilloso, rezando mucho, siendo maduro, siendo sin mal genio. No, pues nos moriremos con nuestros defectos, con nuestras chinchorrerías, con nuestras limitaciones. Sí, y el Señor nos perdonará, claro que sí. Pero atención, solo hace falta una cosa para que Dios nos perdone, que perdonemos. Y por lo tanto, de vez en cuando conviene repasar. ¿Quién me cae mal? ¿A quién se la tengo jurada? ¿A quién le tengo yo que le tengo como ya puesto entre paréntesis? Perdonar. Si es que en el fondo, al final, lo único que nos va a importar es tener un corazón libre de ataduras respecto a esas personas, para que nuestras ataduras del pecado también se rompan. Si no perdonamos de corazón a todos, ¿cómo vamos a pedir perdón a Dios? Porque nos dirá, mira, así como has tratado a este, así te voy a tratar yo a ti. Ya estabas advertido. Y por tanto, es bueno pensar en el momento del juicio. Es bueno pensar que en algún momento nos encontraremos cara a cara con el Señor y Él nos preguntará. Y al decir, como en nuestra vida ha sido un conjunto de cosas preciosas y de cosas frágiles, necesitaremos su perdón y seguro que lo obtendremos porque hemos sabido perdonar y hemos querido perdonar a todos.